Innovación, datos, ciudadanía, poesía, actitud, nutrición, comunicación, rego, sistema, aprendizaje, enseñanza, todo esto y mucho más en Radiolab. Muy buenos días, bienvenidos a Radiolab UGR, aquí estamos ya de vuelta del verano, ya estamos poco a poco retomando la actividad y volviendo a nuestra actividad cotidiana de todos los días, poco antes de empezar, unos días antes de empezar el curso y vamos a retomar nuestra actividad aquí en la radio de Radiolab UGR con uno de los encuentros Unimpública que teníamos programado además desde hace bastante tiempo aquí en esta red Unimpública que como sabéis es una red iberoamericana en la que tratamos de ver el papel de la innovación en las universidades, la innovación pública en las universidades. Estos encuentros Unimpública que estamos celebrando y que hoy es el cuarto son debates, son conversaciones con, como digo, la innovación pública desde las universidades como punto de partida. En estos encuentros lo que hacemos es que distintos miembros, distinta gente de esta red traen invitadas para charlar sobre esos retos y desafíos que tiene por delante la innovación pública y las universidades y explicar los distintos proyectos que se están desarrollando actualmente en sus respectivos territorios. Así que sin más dilación voy a presentar a las cuatro chicas que tenemos por aquí, a las cuatro mujeres que son Mariana Martínez de la Universidad de Zaragoza, que es Project Manager y Especialista en Innovación Social, Economía Circular, Participación Ciudadana y Social Impact y Género. Ella es promotora de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, certificada por Nación Unida y miembro del equipo de promotores de España. Agente de Igualdad de Oportunidades, formadora en Igualdad, indicadores de impacto con perspectiva de género y planes de igualdad. Coordinadora del Área de Innovación Social del Circular Society Labs de la Universidad de Zaragoza, directora de Zara Innova Mobility Lab, Laboratorio de Movilidad Urbana y coordinadora también del grupo La Zaragoza. Es decir, que tiene una amplia experiencia en todo el tema de laboratorios de innovación ciudadana. Es especialista en este tema, en participación ciudadana y de hecho, por ejemplo, ahora estamos coincidiendo, Mariana, en ese curso que está impartiendo Medialas Prado y que nosotros también estamos dinamizando aquí en Andalucía y en Granada sobre la importancia de los laboratorios ciudadanos. Así que, Mariana, bienvenida a estos encuentros Unín Pública. Muchas gracias por la presentación. Vamos a continuar con Liliana, que es Liliana Ladrón de Guevara, Muñoz de la Unión Iberoamericana de Municipalistas Chilena Española, que es periodista y especialista en comunicación pública y es directora de la revista iberoamericana municipalista Vox Localis y del periódico impreso Edil, también es docente y lidera equipos de comunicaciones de diferentes congresos iberoamericanos, entre otros, coordinadora de la V Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género, Municipalismo y Agendas de Género en Tiempos de Pandemia. Liliana, bienvenida tú también. Muchas gracias, Javier. Un gusto poder estar contigo y con las compañeras que están conectadas desde un punto tan lejano. Muchas gracias. A ti, Liliana. Y también tenemos, digamos, como invitadas un poco de esta red Unín Pública, a Amparo y a María Alejandra, que son de la ONG Mujeres por el Mundo. Amparo, primeramente, es de Mujeres para el Mundo, como digo, licenciada en Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela y, bueno, pues es diplomada en Asuntos Internacionales, docente invitada en posgrado de la Universidad de Zulia y en varias universidades. Y, en definitiva, como decimos, bueno, pues también representante de esta ONG de Mujeres por el Mundo, que hoy vamos a conocer un poco más en qué trabaja. Amparo, bienvenida tú también. Muchísimas gracias, de verdad. Un gran placer estar aquí con ustedes. Gracias. Y gracias también por hacer el esfuerzo, porque hay una diferencia horaria importante y allí es muy de madrugada también. Así que gracias también a ti por ese esfuerzo. Y María Alejandra, que también es cofundadora de la ONG Mujeres por el Mundo, y ha desempeñado durante 25 años diversos cargos en la Administración Pública Venezolana. También es docente, también es promotora de acuerdo y convenios nacionales e internacionales para diversas organizaciones. Y es promotora y co-creadora del Laboratorio de Innovación Ciudadana con Perspectivas de Género. Bienvenida, María Alejandra, también. Hola, hola a todos y a todas. Muchas gracias a Media Lab, a la Universidad de Granada, a Unión Pública y, bueno, a las compañeras que nos están acompañando. La UIN, por supuesto, que la amamos desde toda la vida. Y Mariana, de la Universidad de Zaragoza y mi compañera Amparo. Gracias. Pues, como pueden imaginar nuestro oyente y con lo que hemos desglosado los currículum de nuestras invitadas, a las que, como digo, agradezco su presencia aquí. Hoy vamos a hablar un poco también de la relación que tiene o de la importancia del tema del género como un tema transversal que tiene que ser tenido al final en cuenta en cualquier momento a la hora de hablar de innovación pública. Entonces, no sé si empezar planteando, como pregunta abierta para que cualquiera de vosotras comencéis, bueno, pues pensar un poco como punto de partida el género, qué importancia tiene a la hora de hablar de innovación pública o por qué tenemos que hablar del género como un eje, como digo, transversal. ¿Dónde está? Para que los oyentes nos empiecen a posicionar y a entender de lo que estamos hablando. ¿Cuál es la importancia del género en todo esto de la innovación pública? Bueno, la importancia del género, la innovación, así como en todas las esferas, tiene que ver con que la mitad de la población mundial es mujer. Y entonces hablamos de un derecho humano que debe garantizarse en nuestra sociedad y que está contenido en los desafíos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente en el ODS-5, que tiene que ver con eliminar y erradicar todo tipo de discriminación y asegurar la igualdad para que las mujeres puedan avanzar, como dicen precisamente el lema de los ODS, sin que nadie se quede atrás. Entonces creo que cuando hablamos de innovación, es una esfera más, no menor, muy importante y que hoy día con la pandemia cobra más importancia que nunca para visibilizar el trabajo de las mujeres, la importancia que ellas significan en el desarrollo de la humanidad y que muchas veces históricamente ha estado invisibilizado. Entonces por ahí creo que es sentar las bases de hablar de un derecho humano que ha sido negado a la mitad de la población y que hoy día con urgencia estamos haciendo los esfuerzos porque estos puedan incorporarse. Sí, yo creo que si hablamos de desarrollo y hablamos de desarrollo sostenible es imposible que no toquemos el tema de género, ¿sí? Y cuando hablamos de igualdad y hablamos de equidad y de diversidad tenemos que hablar de género en busca de esa igualdad entre todos y justamente que nadie se quede atrás. Entonces cuando tenemos que tocar el tema de género como un tema transversal en todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, es decir, no hay ninguna política, no hay ningún plan de desarrollo, no hay ningún programa que no deba incluir el tema de género porque justamente apunta a visibilizar esa población vulnerable que ha sido prácticamente, digamos, desplazada por temas culturales, patrones culturales que aún cuando nosotros creemos en el tema de género aún están en nuestra mente y en nuestros modelos mentales. Entonces un poco la intención es cómo nosotros vamos visibilizándonos en el mundo no solo por ser mujeres sino también por ser agentes de cambio. La mujer es un elemento fundamental para el desarrollo de las economías. Entonces es imposible que hablemos de laboratorios, de innovación, de políticas públicas si no consideramos en ello el tema de género y si no nos hacemos visibles con nuestra voz y con nuestras acciones en favor de ello. Muy bien. Yo sí quisiera comentar a propósito de lo que están diciendo mis compañeras. Bueno, primero un lujo poder estar compartiendo con todas las panelistas que están en distintos puntos y la verdad yo creo que esto es un ejemplo. Esta charla de hoy, este coloque es un ejemplo de lo que llamamos innovación abierta. Yo sí creo que aparte de la importancia de trabajar el género, creo que el epicentro del punto de vista de la innovación radica justamente en que tenemos que ser capaces de generar esa ecología de saber. Digamos que esa es la tendencia. Y esa ecología de saber desde el punto de vista de la innovación nos permite de alguna manera también combatir todos esos paradigmas del monoconocimiento o del conocimiento único. Creo que la ecología de saberes también invita justamente a abrir todos esos paradigmas a hackear el conocimiento tal cual como se ha venido trabajando desde el punto de vista de los enfoques tradicionales y de alguna manera contemplar ese elemento de la transdisciplinaridad que siempre estamos conversando desde el punto de vista de las universidades y el ámbito del conocimiento. Evidentemente, como han dicho mis compañeras que me han precedido en la palabra, en el turno de palabra, no podemos hablar de innovación sin utilizar un elemento de inclusión social. La inclusión social no solamente pasa por el género, sino esa inclusión social también pasa justamente por elaborar radiografías lo más perfectas posible para poderlas trabajar desde el punto de vista de la innovación en la co-creación de soluciones y la creación también de políticas públicas. A mí me parece importantísimo justamente que exista una paridad, un elemento no solamente de cifras, sino también un elemento que permita radiografiar y diagnosticar dónde están las brechas, dónde están las desigualdades, por qué se producen y cómo vamos a ser capaces de alinear todos estos elementos. Mi compañera mencionó la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que estamos en un momento tremendamente importante donde la pandemia está dejando una amplia brecha en todos los ámbitos del quehacer social y donde las desigualdades aún más se van a acentuar. De manera que la Agenda 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, es mucho más que un checklist, es mucho más que una hoja de ruta. Creo que tenemos que ser capaces de ver y de contemplar cómo adaptamos esas agendas, cómo somos capaces en nuestros propios entornos de diseñar nuevos indicadores que además se trabajen desde la perspectiva de GENO para saber cómo las situaciones de esta pandemia y este post-COVID están afectando indistintamente a hombres y a mujeres para visibilizar justamente este colectivo que ha sido de alguna manera condenado al ostracismo y que necesitamos justamente interconectarnos. Entonces, una experiencia de interconexión y la innovación abierta trata de eso, de interconectar distintas disciplinas, distintos saberes para buscar y generar soluciones en pro del bien común. Muy bien, Mariana, muchas gracias. Ha tocado muchos temas, desde luego. A ver, María Alejandra, no faltas tú. Se nos ha parado ahí la imagen. El micro. Haciendo un resumen de lo que mis compañeras que me han precedido han dicho definitivamente. Es la innovación, es abrirnos, es tratar de cambiar. La pandemia, como ya han comentado y como ya sabemos y hemos leído, ha hecho más pobres a los pobres, ha vulnerado más derechos de las mujeres, las ha puesto en situaciones de más violencia, a las niñas, a las adolescentes, a los grupos vulnerables. Entonces, creo que todo eso es repensando la innovación, los roles, la innovación, la universidad, las organizaciones gubernamentales, la administración pública y nosotros, la ciudadanía común. Yo creo que tenemos que seguir, tratar, seguir impulsando, enfatizando que debemos instrumentar, debemos tener acceso a poder ir proponiendo fórmulas, estrategias, medios de inclusión desde lo local. Me explico, con las especificidades de cada territorio, de cada espacio y tener acceso a poder proponer, a poder enlazar, como esta oportunidad de Unipública, me explico, de poder trabajar juntas, de poder tocar, tú sabes, la esfera más alta, o sea, de poder relacionarnos todas y todos en la igualdad. Porque de esa manera nosotros vamos a generar igualdad de oportunidades y vamos a ir sumando a romper la brecha, a disminuir la brecha de género. No sé si pensáis también, porque claro, una de las grandes consecuencias de esta pandemia, de esta crisis y al final de este reto que no ha puesto la naturaleza o hemos provocado, no lo sé, pero al final estamos ante este desafío. Uno de los grandes problemas quizá va a ser el aumento de las desigualdades, algo que ya ha dicho Mariana, las brechas que ya existían y que se van a poner quizá ahora más de manifiesto todavía. Por tanto, el género hay que ponerlo aún más en valor que antes todavía. Mira, las cifras indican una cuestión tan importante como que el 7% de los países en el mundo está liderado por una mujer y la pandemia ha sido atendida en un 70% por mujeres que están en el sistema de cuidado y de salud. O sea, si te fijas en estos números que son cifras y datos duros, pero que tienen en el fondo una realidad tan impactante, hoy día podemos decir que más que nunca tenemos un desafío que se ha acentuado. La pandemia no solamente ha puesto este desafío a la humanidad en su conjunto, sino que en el caso de las mujeres también ha evidenciado otro tipo de pandemia que estaba oculta, que venimos hace tiempo poniendo sobre el tapete, que es la violencia de género y que durante la pandemia se ha incrementado, se ha acentuado y que ha sido la segunda pandemia que ha acompañado a la propia COVID. Entonces, este tipo de cuestiones que tienen que ver también con la posibilidad y el acceso que tienen las mujeres, tanto por formación como por tiempo, a las nuevas tecnologías o a las tecnologías, sin duda es una preocupación alarmante. Hoy día una de las mayores crisis o de las mayores emergencias tiene que ver con el tema de los cuidados. Son las mujeres las que han sido las mayores, no sé si decir perjudicadas, pero las que han tenido que sostener en su mayoría su familia, ya sea porque son jefas de hogar o simplemente porque está dentro de la esencia, de la naturaleza humana y también de la mal aprendida sociedad, de los roles establecidos socialmente, que la mujer se tiene que hacer cargo del cuidado. Eso significa que las mujeres tienen que dejar sus trabajos, que no tienen tiempo para, porque además mayoritariamente trabajan en trabajos informales y porque además, bueno, su vocación de servicio hace que comunitariamente y dentro de los territorios sean ellas las que articulan territorialmente la emergencia. Entonces, efectivamente estamos frente a un desafío y a un reto que la pandemia nos ha reflejado y que hoy resulta más importante que nunca atender. Desde luego, si hay algo que se ha puesto de relevo en la importancia de los cuidados, que poco importaba otras cosas y, sin embargo, que importancia tienen los cuidados, cuidarnos los unos a los otros y la importancia también, por ejemplo, de la conciliación, como en un tema como la conciliación, la primera que se queda en casa ante un tema así suele ser la mujer. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis las demás sobre esto? Fija todo un nuevo lo que acaba diciendo nuestra compañera. Yo digo que esta pandemia, como dice mi amiga, ha logrado visibilizar las desigualdades, brechas, las insuficias. El caso de Venezuela, que les podría yo contar que ustedes no hayan visto ya en las noticias y en las estadísticas que han ido por allí a la policía, es realmente alarmante. Es decir, esta situación, estos efectos de la pandemia, ha colocado a la mujer en una situación grave de vulnerabilidad cuando ha tenido que abandonar sus puestos de trabajo y ha tenido que dedicarse a las labores del hogar, digamos, no valoradas dentro del cero familiar ni tampoco valoradas por el Estado, porque no hay políticas dirigidas a eso en este momento. Y el tema de la situación económica del país se ha desvelado como la mujer. En un país donde prácticamente yo me atrevo a afirmar que el 100% de la población está en pobreza, de una u otra forma. O sea, con poco acceso a unos que otros servicios, pero el 100% de la población carece de los servicios básicos de manera adecuada para tener una calidad de vida. En esa población, la mujer tiene más de la mitad. Entonces, cuando la mujer está afectada, porque ya ahora es cada vez más jefa de hogar, jefa de la familia, cuando la mujer se afecta, se afecta el grupo familiar. Entonces, es por eso que hoy decimos que la violencia es la llamada pandemia silenciosa. Cada vez vemos en las noticias cómo las mujeres, y no solamente las mujeres, cómo las niñas y los niños son maltratados dentro del cero familiar. Se tiene que ver con toda esta crisis económica que está viviendo el mundo, pero en el caso de Venezuela, con la crisis humanitaria que estamos viviendo, donde prácticamente estamos, digamos, fuera de todos los servicios, el tema de la gasolina, el tema de los alimentos, una inflación acumulada que sobrepasa el 1000% en los primeros 5 o 6 meses de este año. Entonces, es una situación que ha profundizado y va a seguir profundizando las desigualdades en el tema de la mujer y sobre la que tenemos que actuar. O sea, no podemos detenerlo. Es necesario hacer de cada uno de nuestros espacios lo que debemos hacer para contribuir a disminuir esas desigualdades. Yo quisiera decir un poco, retomando un poco lo que han dicho mis compañeras, yo creo que es evidente que la pandemia, una de las situaciones que pone sobre el tapete y es que muestra las costuras de los sistemas para dar respuesta a una situación como esta. Y si nos ponemos a analizar distintos colectivos, porque también eso incluye, voy a incluir otro colectivo que también está en riesgo de exclusión, que son las personas mayores. Siempre lo he dicho en algunas otras intervenciones, no es que ahora tengamos otros problemas, que probablemente tendríamos que pensar que venimos arrastrando una serie de problemas que no hemos sabido atender y que ahora la pandemia ha vuelto a poner sobre el tapete en el que precisamente ahora sí tenemos que ser capaces y ser responsables y comprometidos de desarrollar una serie de estrategias y unas líneas de actuación para atender y dar respuesta a esas necesidades. Por eso me refiero a que es una crisis sistémica que además se acrecienta justamente porque estamos hablando de una crisis humanitaria, que en España también nosotros lo hemos visto a través de la iniciativa de Fran en la Curva, también el hambre ha estado presente en ese mapa geolocalizado de necesidades. No solamente son las necesidades de salud, sino también necesidades de alimentación, es decir, todo tipo de necesidades que también hay que cubrir. Pero de alguna manera esto pone en jaque justamente los modelos económicos y políticos por una parte, pero por la otra el impacto social de las brechas es tremendo. Es decir, los colectivos que están en riesgo de exclusión ahora van a estar mucho más en riesgo de exclusión. El elemento de la precarización de las condiciones, que más o menos si lo analizamos por objetivos de desarrollo sostenible estaríamos hablando del objetivo número 10, el acrecentamiento de las desigualdades, también de las condiciones precarias en las que los hombres y las mujeres pueden trabajar, pero que evidentemente estamos hablando de una feminización de la pobreza, entendiendo la pobreza no solamente como un concepto meramente económico, sino como una pobreza, como un concepto muy amplio. Es decir, la precarización de las condiciones salariales afecta más a las mujeres que a los hombres. La precarización del acceso al empleo afecta más a las mujeres que a los hombres. Aún cumpliendo un mismo rol, un mismo trabajo, un mismo desempeño laboral con una misma formación, existen esas diferencias salariales. El elemento de los cuidados, como había dicho la compañera anteriormente, es totalmente feminizado. Es decir, estamos ante una situación que evidentemente acrecienta más y estamos hablando de niveles más acuciantes de esa feminización de la pobreza que hay que atacar a través de estrategias que no solamente permitan visibilizar, porque efectivamente las estadísticas nos permiten visibilizar ese elemento. La violencia de género, como bien comentó la compañera a nivel anterior en España, también se han acrecentado los niveles de violencia de género en la pandemia. Entonces, digamos que estamos hablando de una situación estructural tremendamente preocupante, donde tenemos que ser capaces de analizar qué es lo que está ocurriendo en la sociedad, qué indicadores tenemos que manejar justamente para que la normativa vaya acorde con lo que pasa en la sociedad. Una de mis grandes preocupaciones que yo veo es que a veces las leyes no concuerdan con lo que pasa en la sociedad. O sea, las leyes no dan respuesta a lo que pasa en la sociedad. Es decir, no puede ser que si tú tienes un marco legislativo jurídico que de alguna manera también te brinde soporte de eso, una persona que va a poner una denuncia sobre violencia de género muera al tercer día cuando ya has puesto muchas denuncias sobre violencia de género. Entonces, el elemento de la vulnerabilidad de los derechos humanos que comentaron anteriormente, es un eje esencial cuando estamos trabajando con perspectiva de género. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derecho a la vida, del derecho a la igualdad de oportunidades, estamos hablando de la igualdad de acceso, estamos hablando de la equidad, estamos hablando de muchos elementos que están contenidos en ese elemento de igualdad de oportunidades y que tienen que estar contenidos obligatoriamente desde el punto de vista de la perspectiva de género para poder elaborar una radiografía que nos permita luego elaborar esas políticas públicas, pero que verdaderamente den respuesta. Es decir, porque si no solamente estaríamos hablando de igualdad formal por una parte y de igualdad real por la otra. Es decir, las leyes muchas veces no concuerdan con lo que está pasando en la sociedad y hay como una especie de incoherencia o de divorcio entre lo que realmente demanda la ciudadanía y cómo el sistema es capaz de dar respuesta a esas necesidades. Entonces, yo creo que es un elemento muy importante que necesitamos abordar en la situación post-COVID, pero ya antes de la situación del COVID. Es decir, forma parte de las tendencias de hacia dónde vamos. Necesitamos saber dónde estamos, o sea, de dónde venimos, en qué punto estamos y hacia dónde debemos ir justamente para aminorar todos esos elementos de las brechas y de las desigualdades y fomentar realmente la igualdad real y el acceso a mejores oportunidades y la mejor serie de indicadores con los cuales de alguna manera convivimos cotidianamente. Sí, ciertamente. La pandemia expuso, o sea, hizo visible lo que es invisible y lo que ya todas tenemos en cada país, en cada país, como dice Mariana, en cada país, o sea, se vio el hambre, se vio la desigualdad. Si lo que ha mostrado el mundo en este momento con la pandemia es que no es diverso, no es inclusivo y no es equitativo, que los sistemas, los gobiernos, los países, los espacios. Entonces, más allá de todo eso, yo pienso como ellos, o sea, tenemos que ser pragmáticos y prácticos. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a proponer? Lo decía Michelle Bachelet en una entrevista que leí sobre ella. De los 10 mejores casos, bueno, si se puede decir mejor, porque en todas partes ha habido pérdidas humanas, de vidas humanas, los mejores casos manejados en los países con la pandemia, de los 10 mejores casos manejados, los 7 han sido liderados por mujeres, países. Entonces, eso nos está dando un número, nos está dando un número. ¿Cuál es el elemento que no se toma en cuenta? ¿Dónde están las mujeres que ayudan a decidir? ¿Dónde están las políticas públicas que estén incluyendo? Entonces, la visión, la visión de la mujer, de los grupos vulnerables, como dice Mariana, porque no solamente son las mujeres, son los afrodescendientes, son las poblaciones indígenas, son los grupos LGTBI. O sea, lo que ha puesto en evidencia es que no somos inclusivos y no somos diversos ni equitativos. Entonces, debemos trabajar más para eso. El hambre está en todas partes. En este país donde yo estoy, en Estados Unidos hay hambre. En Venezuela hay hambre. En España. También. Entonces, debemos, definitivamente, algo no estamos haciendo. Y para que logremos equidad de género, por ejemplo, necesitamos, para cumplir con el objetivo 5, necesitamos 90 años. Necesitaban 90 años antes de la pandemia. ¿Cuántos vamos a necesitar ahora? No lo he leído. ¿Quién lo calculó? Entonces, tenemos muchísimo por hacer. Son muchos temas también. Me gusta también la visión que tenéis porque es verdad, cuando hablamos, por ejemplo, en el tema de pobreza y de exclusión social, en ese enfoque amplio de pobreza, como lo decía Martí Asés, de capacidades, no solo económicas, pero cuando había un sistema donde había mucha gente en situaciones vulnerables, en el momento en el que ocurre algo como esto, se cae todo y la gente pasa a esa zona efectivamente de exclusión. Había hablado efectivamente de esos casos de países como Nueva Zelanda en los que hay una dirigente y están mostrando que una mirada femenina y feminista también es posible de hacer una política de otra forma. Entonces, la pregunta que me gustaría haceros también o cómo lo veis, preguntaros vuestra opinión, acerca de qué voluntad política hay a la hora de acometer este tipo de problemáticas o entender el género como parte de la solución. Es decir, ¿hay una voluntad hoy día política de cooperar y de construir colaborativamente las cosas o parece más bien que cada país va un poco a salvar sus muebles y parece que ya lo de la ODS ha quedado en un segundo plano? No sé cómo lo veis. A ver, lo de los liderazgos femeninos que planteas que tienen que ver con esta primera ministra de Nueva Zelanda o con la presidenta Taiwán o con la canciller alemana que son algunos ejemplos de estas mujeres que han llevado bien la pandemia, la crisis, son indicadores que tienen que ver también con el trabajo y con el esfuerzo que les cuesta a las mujeres llegar a estas posiciones de liderazgo y de poder. Tienen que demostrar el doble. Ellas en el proceso de llegar se encuentran con tantos obstáculos y con tantas trabas, entonces tienen una empatía y una forma de manejar la situación que muchas veces en esta crisis ha salido o ha aflorado de manera natural y espontánea. También esta visión de como ser flexible pero de cuidar y por sobre temas económicos muchas veces poner también el tema de la vida por sobre como primer, como vital. Entonces creo que eso ha quedado La bolsa o la vida antes la vida que la bolsa, ¿no? Sí, ahora que las trabas o que las condiciones sean las más propicias o adecuadas creo que cada país tiene una diferencia es lo único que sí hemos logrado coincidir por lo menos en el escenario iberoamericano es que empezamos a ser capaces de poner sobre la mesa el tema es decir ya no es posible retroceder en esta demanda social, colectiva universal sobre el rol de las mujeres en la sociedad sobre el derecho de las mujeres y creo que eso ya no tiene retroceso por ahí muchas voces dicen que la verdadera posibilidad de cambio que hay en la humanidad es que justamente el feminismo logre avanzar y que logre construirse sociedades con una perspectiva que esté vinculada al feminismo o a esta visión diferente de hacer las cosas y de construir mundo entonces me parece que por ahí hay una lección importante Mariana hablaba de la necesidad de legislar y de que las leyes estén de acuerdo a las necesidades que existen hoy día y que sean más reales y más de acuerdo y esas políticas públicas que se puedan implementar de acuerdo a esta legislación tampoco es menor y tampoco es menor que los diferentes niveles de gobierno vayan realizando esas adecuaciones en sus políticas públicas lógicamente el gobierno central deberá asegurar que a escala federal provincial autonómica como queramos llamarle al nivel medio digamos posibilite que a escala local es decir a escala municipal que es donde la institución que yo represento trabaja pueda hacer su propia adecuación y trabajar en la creación de agendas locales con perspectiva de género que es un tema que nunca se había abordado que es un tema que está todavía muy en pañales pero que hoy más que nunca se pone manifiesto como algo urgente si a nivel local si a nivel municipal las instituciones que son más cercanas a la ciudadanía no pueden dar respuesta ni pueden recibir las demandas de la ciudadanía está difícil que a nivel más macro se pueda lograr pero tiene que haber un marco judicial tiene que haber un marco jurídico como decía Marían y eso es básico para poder ir avanzando hay países que van dando buenas señales México es uno de ellos más adelante les voy a comentar sobre la cumbre iberoamericana de agendas locales de género que precisamente vamos a realizar en México que va a ser ya a fines de este mes y donde uno de los desafíos es poner también de manifiesto los logros que se han alcanzado en México en términos de paridad y que de alguna manera pueden ser experiencias transferibles replicables al resto de naciones de Iberoamérica se lo dejo ahí para ceder la palabra pero es que en realidad son tantos temas que se cruzan y que ameritan conversaciones tan largas que bueno no quiero monopolizar la palabra pero hay mucho que decir sobre esto estaríamos todo el día la verdad sacando variables que forman parte del problema ha visto un tema bien interesante como es el tema de la voluntad política y eso tiene que ver con digamos con la agenda de decisiones en el ámbito de lo público y se trata de visibilizar el tema de género como un problema de orden público que es la competencia de todos los actores que hacen vida en la sociedad digamos que en el caso de Venezuela a nivel del discurso político estaríamos hablando de que hay algunos avances desde el punto de vista legislativo en tema de igualdad de género digamos se han funcionado algunos instrumentos legales hay un plan que se llama el plan mamá rosa y que de alguna manera tiene algunos programas es decir estaríamos hablando que existe una política pública orientada a la igualdad de género y tenemos también una toda una normativa que apunta y que genera de alguna manera digamos esas garantías constitucionales y esa igualdad de oportunidades en teoría sin embargo yo creo que además de que es bien importante porque genera el contexto político institucional para alcanzar los resultados de nuestra política debe acompañarse de lo que yo señalo que es construir los procesos sociales y políticos para la autonomía es decir no se resuelve arriba en la espera de las decisiones públicas en el tema de la agenda pública solamente se resuelve también con cada mujer con cada familia con cada niña mediante procesos digamos de acompañamiento de sensibilización y de educación para que vayamos aprendiendo a generar nuestra propia autonomía para mí el tema de la autonomía es un elemento clave porque en la medida que nosotras aprendamos y digo nosotras porque me incluyo como mujer en este tema que soy mujer y estoy creyendo y creo firmemente en la igualdad de género entonces es decir como desde los pequeños procesos de cada mujer por muy pequeño que sea el cambio nosotros vamos de alguna manera siendo visible en realidad toda la normativa alguna adaptada alguna desfasada de lo que tiene que ver con la igualdad de género y por eso es que para mí digamos tenemos que estar en las tres esferas de gobierno el ámbito local es fundamental pero además del tema de las políticas además del tema de toda la normativa debemos trabajar digamos la construcción de la igualdad con cada mujer es decir como nosotros vamos a ir transformando esos patrones dentro de nuestro contexto como lo dice o no mujeres es decir como puede la mujer tomar decisiones sobre su vida dentro de su contexto para lograr efectivamente esa autonomía económica para la toma de decisiones y física entonces es un proceso complejo con muchas aristas que por supuesto tiene que haber visto de manera sistémica de una forma desde la interdependencia de las autonomías y con el concurso por supuesto de todos los actores entonces creo que en Venezuela digamos ha habido voluntad política pero no ha sido posible construir esos procesos a nivel de cada mujer y a nivel de cada espacio local por eso la importancia de los laboratorios exactamente voy a enlazar justo con lo que acabas de decir tú de la construcción de procesos y para retomar un poco la línea de los laboratorios yo sí creo que es importantísimo el papel de los laboratorios no solamente dentro de las universidades sino también dentro de los contextos porque digamos que es como el pulmón de la innovación y además de alguna manera también se visibiliza otra forma de trabajo y otra forma de generar conocimiento colectivo el elemento de la cocreación y de la inclusión en tanto en cuanto tú puedes trabajar con diversidad de perfiles diversidad de disciplinas diversidad de personas que realmente puedan aportar a generar ese bien común por una parte pero por otra justamente construir esa solución colectiva es uno de los grandes aportes de los laboratorios de innovación sí que es cierto no sé si os habéis dado cuenta que ahora en toda esta situación de pandemia también han aflarado mucho los laboratorios distribuidos estos laboratorios de talento distribuidos a través de la red ante la imposibilidad de por supuesto realizar procesos participativos y de innovación de manera presencial sí que es verdad que han habido muchísimos laboratorios distribuidos tanto en Latinoamérica como en Europa de muchas índoles justamente para generar esa inteligencia colectiva y generar soluciones que busquen dar respuesta a esta situación COVID pero además el elemento del internet y esto es un elemento que también me gustaría comentar toda la parte del activismo digital también donde las mujeres también tenemos una cierta visibilidad también me parece importantísimo destacarlo porque de alguna manera si bien es cierto que las tecnologías por una parte generan brecha por la otra diluye esa frontera física y el alcance de conocimiento es muchísimo más amplio y muchísimo mayor quizás por eso ahora tenemos todos estos elementos y estos espacios de encuentro virtual que realmente han permitido no solamente tener un mayor alcance numérico en cuanto a número de personas sino también en cuanto a generación de conocimiento pero yo sí creo que la importancia de los laboratorios justamente es eso es aprender a trabajar de otra manera y hablando concretamente de la universidad permite establecer un canal distinto al ámbito de lo académico como dije anteriormente siempre se dice que la universidad está de alguna manera divorciada de lo que pasa en la realidad un laboratorio de alguna manera conecta con ese elemento real y permite justamente co-crear otra serie de soluciones que no solamente van a estar al servicio de lo que acontece en el ámbito universitario sino en el ámbito de la ciudadanía es decir tenemos que verlo como un compendio que facilite justamente esta elaboración y creación de decisiones que independientemente que exista voluntad política o no y eso retoma un poco lo que ha dicho la compañera anteriormente son escenarios tremendamente importantes o sea en España sí que hay experiencias muchas experiencias de gobierno abierto que de alguna manera también yo sí lo tengo que decir facilitan mucho que también existan este tipo de experiencias porque además la innovación también es abierta con lo cual ya tu tu manera de trabajar de alguna manera también permite hacer una sinergia y alianzas entre otros interlocutores que de alguna manera también van a formar parte de toda esa acción entonces sí que es cierto que es un elemento que permite conectar también a la ciudadanía y también permite a la ciudadanía poder trabajar áreas temáticas tan concretas como cuando comentaba al principio en su presentación un laboratorio con perspectiva de género sí que es importante trabajar delimitadamente y con determinación elementos que es lo que están aconteciendo ahora en la sociedad que no están permitiendo que las mujeres podamos avanzar ¿por qué tampoco se están tomando en cuenta y en esto voy a retomar un poco lo que dijo Javi al principio de que si realmente existe voluntad política y lo de los lo de los ODS sí que es importante que exista voluntad política sobre todo para poner en marcha determinados tipos de procesos participativos y de construcción colectiva cuando hay muchas personas que se preguntan cuando están en un laboratorio y cuando hacen un tipo de actividad ¿a dónde va lo que se produce en este laboratorio? y eso es una pregunta que me parece tremenda ¿no? porque si realmente tú haces un laboratorio desde el punto de vista local y tienes muy claro que esas actuaciones y esas acciones se van a materializar en tu zona maravilloso pero si probablemente el laboratorio y esa temática tiene mayor alcance sí que tiene que haber una comunicación directa con personas de mayor instancia que puedan ser capaces que puedan ser capaces de trascender ese ámbito de las decisiones y en la perspectiva de género suele pasar mucho que hay mucha dificultad para trabajar con la perspectiva de género nosotros lo vemos en el ámbito universitario nosotros este año voy a contar rápidamente una experiencia hemos diseñado un kit de herramientas que hemos testeado con algunas facultades porque es un piloto que estamos haciendo sobre cómo podemos alinear los ODS en el ámbito de la universidad no solamente con el currículo académico sino como bien decía la compañera anteriormente cada una de las personas que están en la universidad es un agente de cambio saldrá de la universidad no solamente con un conocimiento sino con herramientas aplicadas para cambiar lo que acontece bien sea cambio climático bien sea consumo y producción sostenible es decir pero es un agente de cambio ser un agente de cambio es una tremenda responsabilidad entonces digamos que lo importante de esto es destacar justamente cómo somos capaces de o sea implosionar ese elemento de la aplicabilidad de los ODS la perspectiva de género efectivamente es un componente transversal en todas las políticas públicas pero a veces encontramos informes incluso de departamentos que ni siquiera han tomado en cuenta el lenguaje inclusivo que no toman en cuenta determinados componentes para trabajar la perspectiva de género con lo cual tenemos que pregonar con el ejemplo entonces voluntad política sí pero también lo que yo decía anteriormente esto tiene que tener un componente totalmente relacionado con la aplicación de la realidad las personas que estamos en la universidad tenemos una tremenda responsabilidad no solamente como orientadores de conocimiento porque no somos los dueños del conocimiento único por supuesto somos unos orientadores verdad que estamos también co-creando con nuestro alumnado estamos de alguna manera investigando con ellos también y dando a conocer nuevas herramientas que el mundo necesita y que la universidad también tiene que ser un reflejo de lo que la sociedad demanda pero efectivamente nos está haciendo bastante complicado trabajar en ese kit de herramientas con ese ODS número 5 en concreto porque no se sabe muy bien cómo podemos trabajar la perspectiva de género en el ámbito académico no solamente en el curricular sino también a través de otras actividades digamos que a nivel los resultados preliminares que estamos teniendo es el conocimiento de otros ODS que son igual de importantes como el ODS número 13 número 12 número 10 pero sí que es verdad que encontramos una dificultad para trabajar la perspectiva de género de manera transversal en el ámbito académico yo creo que es un ejemplo importante de lo que decía mi compañera anteriormente el ámbito local yo creo que la importancia de la aplicación de lo local la participación de lo local es muy importante en tanto cuando se desarrolla una política pública o una ley que de alguna manera permita justamente no es trabajar por la ciudadanía es trabajar con la ciudadanía es decir construir colectivamente ese pensamiento con todas las personas que quieren formar parte del proceso construir ese proceso y ser capaces de elaborar políticas públicas distintas independientemente de que exista voluntad política pero sí es verdad que es un ejercicio ciudadano importantísimo que forma parte de los procesos realmente de lo que es la democracia abierta bueno para retomar de verdad que bueno todo es interesantísimo yo o sea me hace mucho ruido eso estado educación accesibilidad innovación y los ODS mis compañeras han dicho todo muy acertado y sin embargo yo tendría que ir como decimos todas o sea más allá vamos a vamos a hacer un sondeo vamos a hacer vamos a empezar a preguntar vamos a hacer práctica nosotras tenemos unos datos de la consulta que estamos realizando en este momento y entonces yo tendría que decir que es alarmante o sea el estado está allí el estado está en las políticas públicas el ordenamiento jurídico que va hablando de género va hablando de perspectiva de género de igualdad y sin embargo ¿quién tiene acceso a esa información? ya los ODS ¿quién los conoce? ¿quién está trabajando con los ODS? entonces definitivamente creo que un elemento definitivo es la educación la educación desde la casa pero también en la escuela desde niños y niñas lo decía también Bachelet si no enseñas a los niños y a las niñas en la escuela si no los enseñas desde el hogar el patrón cultural no va a cambiar entonces ¿quién tiene acceso a esa información? la ciudadanía empieza a empujar empieza a quejarse o sea las mujeres las mujeres alzan su voz como nosotros decimos en la propuesta de laboratorio y necesitamos necesitamos innovar innovar desde la ciudadanía y entonces necesitamos tener acceso a la universidad y al gobierno local necesitamos decirle a la alcaldía mira al ayuntamiento a la municipalidad tenemos esto ¿cómo podemos hacer esto? porque nos hace falta nos estamos quejando o sea necesitamos y necesitamos ser oídas necesitamos ser oídas necesitamos construir esos canales entonces definitivamente para mí es definitiva la innovación con la educación y el rol de la universidad lo que está haciendo Unipública abriendo la universidad conectando conectando a la ciudadanía y conectando al gobierno local yo creo siento que ese eje es determinante para poder producir un cambio no sé si ya digo se me acumulan los temas yo voy tomando notas pero se van a quedar seguro algunos temas fuera lo que sí es verdad que quiero que guardemos un rato al final antes de acabar el programa para que nos habléis un poco también de Mujeres para el Mundo y de los proyectos que estáis haciendo cada una de vosotras pero estamos hablando de activismo digital de cómo cada uno de nosotros somos también agentes de cambio y a mí me gustaría preguntaros también si lo que es el propio acto de innovar la innovación pública es también una especie de respuesta al sistema es decir el sistema no es capaz de atender las demandas sociales de coger el paso a la realidad social y quizá la innovación es precisamente la respuesta que la sociedad da a esa incapacidad de las grandes instituciones sociales a mí me parece que sí definitivamente sí que es una manera de buscar alternativas a algo que no no se encuentra en lo que no se encuentra respuesta pero también me parece que la innovación es la posibilidad de articular es decir todo esto que la gente va haciendo de forma separada o aislada en un ejercicio de gobernanza democrática y de gobernanza territorial de ser capaz de unir fuerzas de actores o actoras que están trabajando desde sus propias esferas que muchas veces se quedan como en guetos el trabajo de la universidad por un lado el trabajo de las administraciones públicas por otro lado el trabajo de la ciudadanía por otro lado el trabajo del mundo privado del empresariado por otro lado es de hacer este como este amalgama o este engranaje entre todas estas piezas que sin duda son fundamentales para poder tener lo que llamamos gobernanza territorial o gobernanza democrática que es la unión de estos actores para poder buscar soluciones plausibles que permitan dar respuesta a los problemas concretos y reales que se están sucediendo en la calle en el día a día y que muchas veces las políticas públicas por su entramaje por su burocracia por la lentitud de los procesos no llegan en el momento oportuno o sea yo creo que otra cosa que nos ha dejado de manifiesto la pandemia es la urgencia de atender ciertas cosas y de ahí nuevamente la importancia del gobierno local es decir mientras estaba discutiendo cómo atender lógicamente una situación que nos pilló a todas de sorpresa porque el mundo no estaba preparado para esta crisis los gobiernos locales rápidamente tuvieron que dar respuesta porque la ciudadanía llega al lugar que le es más próximo y la autoridad pública local el alcalde la alcaldesa es la que tiene que rápidamente atender estas demandas entonces cuando hablamos de innovación me parece que sí que es una de las maneras que se han encontrado para dar respuesta a todas estas cuestiones que están sin solución y que cada vez se van acumulando y terminan siendo como una emergencia digamos a nivel global de ser atendidas nosotros desde la unión iberoamericana de municipalistas decimos que el municipio es la escuela de la democracia y el ámbito de las transformaciones donde las personas tocan la puerta y entonces que muchos asuntos que durante largo tiempo fueron atendidos desde la actuación supramunicipal hoy solamente pueden concebirse desde la administración local hablo de temas como la organización del territorio la alfabetización digital la re alfabetización tecnológica o la distribución del propio conocimiento necesitan de la mirada local y del trabajo municipal la innovación dentro de esto se torna fundamental la y si lo quiero llevar a un poco la perspectiva de género también a lo mejor cruzo temas pero me parece importante ponerlo sobre la mesa que las mujeres también en este espacio han sido relegadas o sea el mundo STEM el mundo de la ciencia y la tecnología también ha sido un espacio muy masculinizado donde la mujer ha quedado un poco de lado y hoy día en esta suerte de reajuste o de nuevo orden social es importante que el aporte que las mujeres han hecho en el tema de la ciencia la innovación y la tecnología sea puesto en su lugar y que eso permita también abrir espacio para que nuevas mujeres y para que las niñas que de pronto no encuentran referentes para poder seguir y querer interesarse en estas materias puedan hacerlo entonces lo dejo ahí para ceder la palabra a mis compañeras Sí, bueno en realidad el tema de la innovación justamente lo que busca es digamos dar respuesta a algunos problemas que no han tenido solución ni por parte del Estado ni se han generado algunas propuestas desde el mismo seno de la sociedad civil con distintas organizaciones entonces bueno se trata de qué podemos hacer de manera instinta ¿ok? y de manera renovada desde el encuentro desde el intercambio de saberes para que logremos los resultados que nos estamos proponiendo de eso se trata ¿no? entonces cuando hablamos de innovación vamos más allá es decir abandonamos esa figura digamos elitesca de los centros de investigación de los espacios meramente científicos que creen tener como decía Mariana hace rato digamos son dueños del conocimiento entre comillas científico y voltean la mirada no ven el saber no ven las experiencias las vivencias que la propia gente desde sus comunidades los propios ciudadanos desde sus propios espacios y organizaciones van generando en forma de soluciones innovadoras para generar respuestas a los problemas que tienen ¿no? y justamente eso es uno de los elementos significativos de lo que tiene que ver con la participación ciudadana ¿no? entonces el tema de la innovación es importantísimo bien fundamental primero porque estamos generando nuevas ideas de manera constante incentivando la creatividad para buscar soluciones a problemas que nos atañen a todos en distintas efectos desde el nivel comunitario hasta el nivel digamos de las instituciones públicas donde se toman las grandes decisiones y se trabaja el tema de las políticas públicas en términos de su formulación vinculado con la ciudadanía pero otro de los elementos también significativos de la innovación es que va generando capacidades en la gente es decir en la medida que innovo que genero respuestas que pruebo mis soluciones en esa medida me empodero genero capacidades para continuar innovando y buscando solución a los problemas que nos atañen es un espacio a través de la innovación podemos generar encuentros entre distintos actores escuchando valorando la mirada del otro incluyendo la mirada y la opinión del otro para generar soluciones consensuadas colectivas y propuestas orientadas desde la creación de la co-creación a la respuesta a los grandes problemas mínimos microsociales como los macrosociales de cualquier país entonces me parece que es un tema que toca todas las esferas es transversal y que todos debemos estar sin pensar que tenemos tenemos que abandonar la idea de que no la sabemos todas y valga la 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 ni de que somos lo que somos poseedores del saber es decir todos tenemos que aportar todos tenemos una mirada de la realidad que es tan válida como la de contero entonces me parece que el tema de la innovación en los laboratorios ha sido como que un anillo al dedo para de alguna manera ir construyendo un camino que permita dar respuesta desde los distintos actores a todos los problemas que estamos viviendo y los que vendrán si yo creo que eso que acabas de decir mi compañera es fundamental porque además la importancia de los laboratorios de innovación también pone en la palestra otras nuevas formas de participación ciudadana anteriormente comentaba la importancia de los laboratorios distribuidos que son estas formas que venimos de alguna manera desarrollando en tiempos de pandemia y que también abre una nueva elaboración de categorías y indicadores sobre maneras distintas de participar y a mí eso sí que me parece importante porque yo siempre he dicho que la participación ciudadana es un ejercicio individual es decir la persona decide si participa o no sabe por qué está participando pero también sabe por qué no participa entonces estos nuevos escenarios que se abren es fundamental porque además ya no estamos hablando solo de la participación formal son mecanismos solamente de votación sino que estamos hablando de esas formas de participar distintas que hacemos desde el punto de vista de nuestro ámbito local porque además somos conocedores de nuestra propia realidad y queremos mejorar las condiciones de la realidad que realmente nos rodea entonces es un elemento que me parece importantísimo destacar en las experiencias de laboratorios distribuidos también que se conectan tantas personas de tantos países de tantos contextos distintos pero que además nos une una misma cosa es trabajar la innovación y abrir otros campos de conocimiento y dar respuestas múltiples tener la suficiente cantidad de alternativas de respuesta que eso es uno de los elementos que abre la innovación como decía la compañera anteriormente yo sí creo que es importante hackear y abrir justamente todos los ámbitos no solamente el académico sino el ámbito de las administraciones públicas también tienen que haber todo un elemento también de contribución política de administrativa para que estos modelos también tengan trascendencia me parece importantísimo que por ejemplo todos estos procesos de participación ciudadana que se dan a través de laboratorios de innovación sean vinculantes es decir tengan un fin útil último y aplicado y aparte de eso sí que es verdad que a mí me parece interesantísimo y muy importante decir que es importante que la innovación sea considerada dentro de la agenda pública es decir esto de alguna manera también cambiaría el basamento normativo jurídico también porque le daría un peso mayor a todos estos procesos de innovación que no se pueden quedar en el olvido porque evidentemente se van a materializar sus contextos pero permitiría tener una trascendencia no solamente de una forma de generar conocimiento de manera distinta sino que además la realidad es la que marca la pauta de cómo se debe trabajar y qué es lo que necesita realmente cuáles son esos indicadores que necesitamos trabajar para dar respuesta a la necesidad de la ciudadanía en una situación como la pandemia que estamos atravesando actualmente pero también podríamos pensar en cómo podemos alfabetizar esos futuros desde el presente es decir lo que trabajamos como metodología en el futuro lo sabemos muy bien es de cómo podemos diseñar esos posibles escenarios ¿verdad? de transformación y cambio que den cuenta y den respuesta a las necesidades de la ciudadanía pero por otra parte generen otros modelos otros modelos que parten justamente de lo que la compañera decía otros modelos que ya parten de ideas de creatividad de esos procesos de cocreación colectivo de inteligencia colectiva y además sí que es importantísimo de alguna manera empeñarnos y empecinarnos en que todos esos trabajos que nosotros podamos hacer podamos de alguna manera aplicar esa perspectiva de género porque yo pienso que con pequeños pasos vamos a ir contribuyendo también a visibilizar justamente cuál es la situación de las mujeres en distintos ámbitos del quehacer social en distintos ámbitos de actuación y que de alguna manera también va a permitir conectar ese elemento de innovación con el elemento más aplicado de la realidad porque a mí sí que para mí que sí que es importantísimo ese componente de que bueno estamos construyendo conocimiento y ahora cómo lo ponemos en práctica el elemento de la aplicabilidad realmente va a estar no solamente la utilidad de ese proceso que hemos generado sino también los cambios cómo vamos a hacer para luego medir esos cambios cómo vamos a hacer luego para generar esos indicadores que den cuenta de lo que la ciudadanía realmente está demandando y todo eso tiene que estarse tiene que verse reflejado en procesos que sean realmente vinculantes y que tengan la importancia y la trascendencia que verdaderamente ameritan desde el punto de vista de la gobernanza global y de la gobernanza democrática yo quiero bueno yo voy a hacer un poquito crítica resumiendo todo porque yo voy a hablar como una ciudadana como una ciudadana común voy a hablar desde el corazón de mujeres para el mundo entonces ¿qué siento yo? que hay diosas y dioses del Olimpo inaccesible inaccesible yo me quejo como ciudadana de la inaccesibilidad o sea lo podemos ver por ejemplo lo tengo de experiencia lo tengo con la OEA lo tengo con la CEGI lo tengo con el gobierno municipal en Maracaibo me explico las inquietudes de la ciudadanía de una ciudadana común que dice mira tenemos que trabajar con el objetivo 5 no quiero más que en mi casa me digan que yo no puedo hacer algo porque soy mujer porque soy niña que no tengo acceso a aquello que no está bien visto que me tengo que quedar en la casa me explico entonces si yo llego a la alcaldía y toco la puerta ¿por qué no me escuchan? ¿por qué no hay un canal que diga esta ciudadana esta ONG tiene esta inquietud quiere trabajar en esto ¿por qué nadie me escucha? o sea nosotros lo tenemos como experiencia porque si yo toco la puerta de CEGI ¿por qué de la CEGI? porque si toco la puerta de la OEM me dicen ok y me envían pero no me dicen ni siquiera mira estamos muy arriba te puedes comunicar con esta organización nosotros canalizamos las inquietudes de la sociedad civil aquí donde estoy yo aquí en Estados Unidos quien tuvo la capacidad de respuesta más acelerada al día al día siguiente que se desató la pandemia que nos tuvimos que quedar todos en casa fue la sociedad civil fueron las ONG las que pudieron resolver la falta de comida la falta de medicina mientras el gobierno local se podía de acuerdo con el gobierno federal con el gobierno estatal o sea me explico y entonces yo se lo decía todos los días a mi hermana cuando mi hermana decía pero ¿qué pasa esto? ¿qué pasa aquello? y le dije ¿y quién te está respondiendo? son las ONG las que te están respondiendo al día siguiente entonces siento que hay mucha necesidad sobre eso que hay que hacer accesible que hay que aplicar pero no puedes aplicar sin la sociedad civil no puedes instrumentar la política pública no puede el Estado no puede ejecutar todo lo que debe hacer para generar gobernanza como decía Liliana o sea que es lo importante aquí gobernanza territorial gobernanza democrática gobernabilidad democrática y no lo puedes hacer de espaldas a la ciudadanía entonces la ciudadanía comienzo a empujar ha comenzado a empujar a empujar y ha creado los laboratorios ha tratado de innovar porque eso es lo que yo pienso o sea para mí el concepto de innovación ciudadana la ciudadanía está poniendo al tapete tenemos estos problemas entonces bueno nosotros lo podemos resolver desde lo local con esto ¿cómo me ayudas? ¿cómo me escuchas? pero si cierro la puerta como alcaldía y no te escucho entonces ¿cómo hace el ciudadano? a veces tiene más contacto con la instancia internacional por ejemplo como nosotras como mujeres para el mundo porque eso somos nosotras mujeres para el mundo una ciudadana con montones de inquietudes que queremos hacer cosas queremos ser escuchadas y queremos trabajar por lograr el objetivo 5 y otros más de la agenda de desarrollo para la agenda del 2030 no sé si al hilo de lo que dice María Alejandra puedo aportar algo que tiene que ver con el escenario mundial que ya vivíamos antes de la pandemia y que creo que va a ser también acentuado después de todo esto que tiene que ver con la crisis de credibilidad de la ciudadanía en las administraciones públicas y en la confianza o en la desconfianza que tiene la gente en los gobiernos hay informes distintos informes internacionales como la Timbarometro que evidencian que desde el año 2010 vienen disminuyendo porcentualmente la confianza que tiene la gente en lo que las administraciones y los líderes o lideresas políticas pueden hacer por ello y entonces aquí la fórmula para recuperar esta confianza sin duda tiene que ver con posibilitar nuevos espacios donde la gente sienta que hay ventanas para participar cada vez y lo notamos en las propias elecciones los porcentajes de participación y de votación son menores porque la gente tiene desidia dice da lo mismo por el que yo elija por el que yo vote da un poco lo mismo porque mis demandas no son escuchadas porque finalmente el decliver a democracia creo que tiene que ver en gran medida con la percepción que tiene la ciudadanía de que se gobierna para poco y que las demandas no son escuchadas o que los beneficios están mal distribuidos entonces en este escenario complejo yo no estoy como ustedes en esta dinámica de los laboratorios de innovación pero me parece que pueden dar una respuesta muy importante y quizá la alternativa y la solución para cambiar esta desidia y este empobrecimiento de la calidad de la democracia a nivel transversal en los territorios de Iberoamérica quería apuntarlo porque me parecía importante también como tema oye nos estamos quedando sin tiempo pero como dije quería guardar unos minutitos al final pues para que nos contéis precisamente eso que estáis haciendo en Mujeres para el Mundo o en la Unión Municipalista o por ahí por Zaragoza Mariana dedicamos una ronda si queréis a explicarnos un poco vuestro trabajo precisamente en todo esto de lo que estamos hablando de innovación y género si no sé si les quiero contar yo bueno yo trabajo en la Unión Iberoamericana de Municipalista que es una organización que trabaja hace 30 años en la construcción del espacio local de Iberoamérica una ONG que tiene su sede central en Granada pero que trabaja con los 23 municipios perdón con los 23 países que forman parte de Iberoamérica somos un programa adscrito a la Secretaría General Iberoamericana y en materia de lo que hoy nos ocupa estamos impulsando un trabajo importante como decía con anterioridad para la construcción de agendas locales de género y una de las acciones o de las actividades más importantes que tenemos en este sentido son las cumbres iberoamericanas de agendas locales de género hemos desarrollado cuatro cumbres han tenido como sede los países de Argentina de Santiago de Chile y de México y ahora teníamos como escenario para la realización presencial del evento el estado de Colima en México la pandemia nos ha obligado a tener que suspender o aplazar este encuentro que teníamos pero hemos decidido tomar como lema el no nos rendimos y queremos decirle a la gente que en realidad no nos rendimos porque pensamos que hoy más que nunca es importante no frenar el trabajo que venimos desarrollando por la igualdad de género y tenemos por tanto nuestro encuentro de manera virtualizada la quinta cumbre iberoamericana de agendas locales de género que lidera la UIN pero que trabaja de manera conjunta con el gobierno del estado de Colima a través de su consejo de ciencia y tecnología y con ONU Mujeres PNUT CEGIP y la CIMOEA que va a abordar el tema del municipalismo y las agendas locales de género en tiempos de pandemia nuestro título va a ser repensando el mundo desde la igualdad es una invitación a reflexionar colectivamente desde los liderazgos locales y un poco en esta atención a ceder la palabra a las lideresas locales a la gente que está trabajando en el territorio y que sufre día a día las demandas de la gente en búsqueda de soluciones y de reflexiones conjuntas es un espacio que va a durar cinco días comenzamos el día 28 de septiembre y finalizamos el 2 de octubre y bueno hay distintos espacios entonces la Unión Iberoamericana de Municipalistas en realidad lo que viene planteando es esta necesidad de generar trabajo en red de alimentar y de generar sinergia con distintas instituciones para poder buscar las mejores alternativas que puedan colaborar con mejorar la condición de vida en los territorios desde la visión municipalista que no es otra que pensar soluciones desde lo local desde lo municipal y desde lo ciudadano ¿Quién se anima a hablar de Mujeres para el Mundo? ¿Amparo, María Alejandra? Bueno yo quería decir nosotros como ya les dije anteriormente somos ciudadanas somos unas ciudadanas inquietas somos una organización no gubernamental creada en el 2006 en Venezuela y bueno hemos siempre tenido la inquietud de trabajar por supuesto somos municipalistas estamos formadas con la Unión Iberoamericana con el programa de maestría en dirección y gestión pública local y desde hace más de 20 años entonces bueno tenemos la inquietud siempre hemos trabajado desde lo local con el gobierno local con las organizaciones de base comunitaria y seguimos intentándolo y ahora con todo lo de la Agenda 2030 y con toda la pandemia y tenemos la propuesta del laboratorio del laboratorio de innovación ciudadana con perspectiva de género hemos adelantado una consulta hemos estado trabajando fuertemente bueno Mariana nos ha estado apoyando y ahora Liliana también y bueno quisiera que Amparo les diera algunos números que tenemos que tenemos y cuáles cuáles son nuestros dos o tres objetivos específicos para apuntalar el enfoque de género con Mujeres para el Mundo y bueno como decía María pues tenemos unos cuantos añitos no mucho María por favor trabajando trabajando con el municipio con todas las organizaciones consejos comunales lo que eran las asociaciones de vecinos fundaciones etcétera y con ciudadanos directamente para construir capacidades en favor del cambio el cambio que ellos quieran lo importante es lucrar para generar el cambio entonces bueno desde Mujeres para el Mundo estamos retomando el tema de género y para eso un poco desde la experiencia que hemos tenido estamos impulsando apenas comenzamos y como laboratorio pues estamos digamos experimentando impulsar un laboratorio de innovación ciudadana con perspectiva de género que comienza en la ciudad de Maracaibo digamos ¿a qué responde esa inquietud nuestra de generar un espacio de encuentro? justamente bueno todos conocemos la polarización que existe en Venezuela el gobierno es un mundo y la sociedad civil es otro mundo generalmente enfrentado pero de una manera digamos no normal para tocarle ese calificativo y creemos que en estos tiempos es muy importante generar un espacio común para hacer cosas para trabajar para construir y para co-crear propuestas donde dar respuesta a los problemas que están ocurriendo en el país el estado solo no puede lo ha demostrado de manera muy eficiente la sociedad civil sola no puede los ciudadanos solos no pueden las comunidades solas no pueden las universidades solas no pueden entonces es necesario generar espacios a eso estamos apuntando tenemos alguna gente que nos está acompañando estamos iniciando estamos haciendo las invitaciones a algunas organizaciones de marca y boja que tienen también rango nacional que nos han dado un gran respaldo están interesados en la idea del laboratorio porque además es una idea digamos muy muy presente en algunos espacios de colaboración y hemos tenido algunas dificultades como tratar de involucrarnos por los consejos comunales y todas esas figuras políticas creadas por el estado para el desarrollo de su política pública y digamos los programas especialistas que en estos momentos están desarrollando no ha sido posible generar una vinculación pero al igualito lo vamos a lograr desde cada mujer es decir eso ha sido más bien un elemento positivado a seguir porque lo vamos a lograr no importa de dónde sea de qué crean a quién amen lo importante es que quieran trabajar y transformar entonces en función de eso y por aquello que conversamos el tema de la autonomía nosotros estamos creemos creemos que es importante el tema de la sensibilización y de la educación ¿ok? pero después dijimos no, pero ya va no es lo que yo crea es que es lo que creo pero ¿cómo sabemos si realmente las mujeres quieren ser desmitigadas y educadas en materia de género? Entonces estamos diciendo una consulta que apenas inició el lunes de esta semana el lunes 7 que la estamos dirigiendo en principio al municipio Maracaibo del estado Zulia y se está extendiendo al distrito capital ¿ok? con algunas preguntas si conoce sobre sus derechos los derechos de la mujer y nos hemos encontrado que la mayoría de las mujeres digamos el 82% de las mujeres hasta ahora lo que hemos procesado conoce dice que conoce los derechos de las mujeres pero el 89% no conoce los objetivos de la agenda donde enfrenta a desarrollos sostenibles es decir ni idea de lo que estamos preguntando cada una de estas mujeres que han logrado responder la respuesta hasta estos momentos están interesadas en recibir en ser sensibilizadas y en ser sensibilizadas en materia de derechos de la mujer y una de las cosas que ellos dicen porque necesitan estar preparadas para hacer valer sus techos pero además otro elemento que nos ha llamado mucho la atención es que ellas quieren ayudar a otras mujeres empoderar y formar y acompañar a otras mujeres que estén siendo víctimas de violencia o que se les estén vulnerando sus derechos y bueno para esto nosotros nos estamos planteando dentro del laboratorio estamos haciendo una propuesta que estamos validando con el resto de los actores desarrollar una aplicación telefónica para la sensibilización y educación en materia de derechos de la mujer justamente por los temas que tenemos las dificultades que tenemos para llegar a cada una de las mujeres de manera presencial y porque bueno definitivamente la digitalización y las herramientas móviles son fabulosas para extender extender y lograr alguna sostenibilidad de las mujeres y en eso estamos innovando experimentando equivocándonos sigamos enseñando digamos generar pequeños cambios no importa que sea una para nosotros es importante porque es una mujer que está caminando hacia su comunidad en eso estamos en eso estamos trabajando bueno y producto de ese trabajo de esas interconexiones nos hemos conocido y yo también formo parte de esa laboratorio con perspectiva de ingeniero así que esto es un caso real aplicado interconectada exacto interconectada yo quería decir antes presentar un poco lo que yo hago rápidamente retomar un poco lo que había dicho la compañera anteriormente que si efectivamente estamos en tiempos de desafección y yo creo que cuando estamos en estos tiempos de desconfianza evidentemente la ciudadanía el papel de la ciudadanía toma un poder invaluable los laboratorios creo que hay que verlos como una herramienta que facilita justamente esa construcción de procesos para dar respuestas y probablemente de aquí a unos años venideros probablemente ya no sean los laboratorios sino sea otra cosa entonces digamos que lo estamos contextualizando en el momento en el que estamos y hablando un poco de esa evolución pero así que me parece importantísimo lo de la agenda 2030 no me extraña en España menos del 15% de la población conoce lo que son los objetivos de desarrollo sostenible y eso es lo que nos permite hacer una reflexión desde la importancia de la educación pero sobre todo de la pedagogía creo que nos hace falta también un largo recorrido sobre la pedagogía política y yo diría que desde temprana edad es cierto que hay muchas comunidades que están haciendo procesos participativos ya desde temprana edad para que los niños y las niñas aquí en Aragón tenemos un proyecto que se llama Open Kids que invito a que vean a través de la página web donde se está comenzando a trabajar con infancia entre niños y niñas de entre 6 y 14 años para dar a conocer los objetivos de desarrollo sostenible a través de retos retos que ellos pueden dar respuesta a través de esta instancia y efectivamente el papel tan importante de la educación pero también desde el punto de vista del componente aplicado yo creo que la agenda 2030 como decía anteriormente hay que verla como una hoja de ruta que nos va a permitir de alguna manera garantizar por una parte el elemento del desarrollo sostenible pero por otra parte creo que no hay que olvidar que todas estas agendas lo que buscan en el fondo es trabajar por la calidad de vida y el concepto de calidad de vida que es tan grande tan amplio afecta directamente a lo que es la construcción de género efectivamente aquí estamos hablando de la calidad de vida de las personas aquí estamos hablando de los derechos humanos estamos hablando de dos elementos que afectan tanto a hombres como a mujeres viendo el género como un constructo global entonces creo que hay que ser críticos también hay que ser reflexivos también es decir la agenda 2030 no es un rompecabezas ni tampoco es un puzzle donde tengamos que encajar las piezas obligatoriamente es decir la agenda 2030 da respuesta en la medida en que pueda ser capaz de adaptarse a los contextos a las distintas realidades y a las personas que también forman parte de esta realidad creo que eso es algo que es muy importante que podamos aprender y tener siempre en cuenta cuando estemos trabajando con estos factores y ahora sí para contar bueno aparte de la anécdota que ya conté de que estoy con mis compañeras en este camino que hemos iniciado a través de esta interconexión tan fantástica y tan maravillosa yo formo parte de un laboratorio de economía circular y de innovación verde que está en la Universidad de Zaragoza sí que trabajamos con estrategias vinculadas al ámbito de los objetivos de desarrollo sostenible para fomentar una serie de estrategias y líneas de actuación que van favorecidas justamente a cuidar el planeta porque evidentemente no tenemos un planeta B es decir no tenemos otro planeta solamente tenemos un planeta que también tenemos que cuidar pero que también tenemos que cuidar cuidando a las personas que están en este planeta por eso sí nosotros también trabajamos con el ámbito de la perspectiva de género porque además tenemos que trabajar ese concepto de desarrollo sostenible atendiendo a las necesidades de hombres y mujeres por igual atendiendo y diagnosticando dónde están esas brechas de desigualdad y cuáles son esas herramientas que tenemos que diseñar diseñamos procesos participativos con la ciudadanía distintos procesos ahora bueno más que nada ahora desde el punto de vista virtual porque el escenario se nos plantea y se nos presenta desde esa modalidad pero sí que es verdad que buscamos construir procesos colectivamente con la ciudadanía y dando a conocer todas esas herramientas y perspectivas también haciendo pedagogía nuestra parte formativa también así de alguna manera nos invita a ello de educar a las personas también en lo que es la economía circular cuáles son los retos que se nos están planteando ahora para cuidar el planeta y las personas que conformamos ese planeta o sea hombres y mujeres las mujeres evidentemente somos el colectivo más vulnerable cómo están desarrollándose distintas situaciones y cómo vamos a ser capaces de dar respuesta para ello elaborando políticas públicas también desde el ámbito de la economía circular y otras áreas de actuación estamos en la Universidad de Zaragoza pero no estamos divorciados de lo que pasa fuera de los muros académicos que esto me parece tremendamente importante todos nuestros procesos participativos están llamados y están convocados hacia la ciudadanía en general no solamente la ciudadanía que forma parte del ámbito académico de esta manera el laboratorio también tiene una vinculación con el ámbito real que es importantísimo y me parece fundamental que debe y tiene tener por otra parte forma parte de otro laboratorio que está en la ciudad de Zaragoza no es del ámbito académico es una startup que formó parte de un proceso de una convocatoria que hizo Fundación Ibercaja sobre Mobility City que entra directamente con todo lo que es el tratamiento de las Smart Cities o las ciudades inteligentes y es un laboratorio de innovación ciudadana en materia de movilidad urbana que además tengo que decir dos cosas el primero que está formado únicamente por mujeres no porque nosotros lo hayamos querido sino porque se constituyó así pero además presenta un elemento bastante bastante peculiar en particular puesto que la movilidad siempre ha sido un ámbito tradicionalmente muy masculino entonces sí que es verdad que a nosotros nos ha costado justamente echar a andar este laboratorio o sea esta andadura nos ha costado y nos sigue costando nos sigue costando todavía visibilizar que las mujeres podamos trabajar en un ámbito como la movilidad desde el punto de vista de la innovación pero también generamos procesos participativos con la ciudadanía y ahora queremos diseñar todo un plan de diseño urbanístico de movilidad sostenible tomando en consideración a los colectivos excluidos personas con discapacidad intelectual personas migrantes personas de distintas instancias para realmente hacer una construcción que realmente sea inclusiva es decir poner en el proceso las personas que no están y de alguna manera también eso nos permite justamente vincular ese elemento que comentaba la compañera anteriormente en su exposición cuando decía que la innovación creo que uno de los elementos más importantes que tiene es conocer al otro creo que uno de los grandes aprendizajes que nos ha dejado la pandemia y nos hemos dado cuenta que todos dependemos de todos o sea no podemos generar soluciones solamente desde nuestro ámbito de individualidad necesitamos recuperar la parte más colectiva de ese sujeto que sea capaz de crear soluciones también trabajando en común es muy importante el trabajo colaborativo creo que estamos en la era de la colaboración ya no estamos en la era de la competencia y esto es un cambio de paradigma tremendamente importante que no todo el mundo tiene asumido también lo tengo que decir cuando decía Javi lo de la voluntad política creo que todavía hay personas que están enquistadas en otros paradigmas que no dan respuesta a lo que está aconteciendo en la realidad y yo creo que parte de nuestra responsabilidad de las personas que trabajamos en los laboratorios es justamente seguir bregando en esa brecha en esa lucha por hacer ver que existen otras formas de trabajar que es muy bonito poder sumar con personas que tienen diferentes pensamientos pero cosas también que aportar o sea lo que se genera es tremendamente impotente tremendamente colectivo tremendamente importante y yo creo que eso sí que es un cambio de chip que de alguna manera también nos puede dejar reflejado esta situación del post-covid y estoy de acuerdo con mis compañeras en que desde el punto de vista del género tanto en un laboratorio como en el otro en el que formo parte pues seguimos generando actuaciones y hay que seguir bregando justamente para visibilizar dónde están las diferencias y seguir apostando justamente por aminorar esos elementos y fomentar el trabajo desde la igualdad pues la verdad es que me ha encantado hablar con vosotras porque la verdad nos quedan tiempos difíciles es fácil ser pesimista pero hablando con vosotras me queda un hálito de un poco de esperanza porque porque vamos viendo no es verdad es decir como digo vamos a ver más brechas vamos a ver más desigualdad en los años venideros muy seguramente pero el hecho de que de que esa mirada que tenéis vosotras es decir de entender que no hacen falta canales más directos con los poderes o incluso trampearlos es decir ser nosotros los poderes tirar de autogestión tirar de nuestra gobernanza tirar de esos espacios de participación de los que estamos hablando que necesitamos y volver a lo local como muy bien habéis dicho al municipio a lo que nos afecta al entorno pero sin perder efectivamente esa mirada global que demuestra que todos estamos conectados al fin y al cabo y de la que además la red Unin Pública es un buen ejemplo y esta conversación este encuentro que hemos tenido aquí hoy es un magnífico ejemplo también desde Venezuela desde Estados Unidos desde España podemos quedar un día hablar y compartir todas estas visiones y yo creo que lo más importante y poner de relieve como esa mirada de las mujeres o esa voz de las mujeres ya que estamos en radio esa voz de las mujeres es más necesaria que nunca y tenemos que oírla para hacernos el puzzle completo para hacernos la imagen completa de qué está pasando y construir a partir de ahí el futuro y el mundo que nos espera después de este reto y el mundo que vamos a vivir que lo vamos a construir entre todos muchísimas gracias Amparo María Alejandra Liliana Mariana gracias por compartir este rato con nosotros con nosotras con toda la red Unin Pública todo aquel que no conozca el proyecto por supuesto está invitado uninpublica.net ahí podéis ver todo lo que estamos haciendo en esta red todo lo que se está trabajando por ver y visibilizar todo lo que se está haciendo en innovación no solo desde las universidades por supuesto sino también desde la sociedad civil que es de lo que se trata y con esa visión como la que dice Mariana que compartimos desde aquí desde Medialabu GR de la universidad como algo permeable al entorno y que tiene que estar en permanente construcción y diálogo con la sociedad en la que se inserta así que bueno pues lo dicho muchísimas gracias por estar ahí en este cuarto encuentro Unin Pública vamos a continuar haciendo este tipo de encuentros así que invitamos a todos los que nos estáis oyendo a continuar escuchando estos interesantísimos encuentros y lo dicho un fuerte fuerte abrazo virtual a vosotras desde la distancia pero que estamos en la cercanía completamente Muchas gracias a ti Javier por el espacio gracias a las compañeras por invitarme creo que esto es un reflejo de lo que venimos hablando ya son las 5 de la mañana en Estados Unidos en Venezuela están conectadas poniendo de su parte que creo que es la única manera de lograr cambios y transformaciones poniendo todos un granito de arena y creo que también una manera de poder generar este cambio es a través de estar comunicadas y tener palabras que en este caso Radio Lab está poniendo a disposición así que muchísimas gracias por la invitación y quiero decir que lo he pasado muy bien así que cuando quieran volvemos a coincidir seguiríamos la verdad que seguiríamos hablando dos o tres horas más no había problema valió la pena el madrugonazo gracias encantada de verdad un abrazo y hoy un placer también para mí conocerla y ha sido una experiencia fantástica y maravillosa de poder compartir lo que yo decía esos saberes compartidos ¿no? ese intercambio de vivencias esa esa mochila de saberes que tiene un valor tan tremendo tan importante ¿no? y que además y además nos une muy bien pues muchísimas gracias Mariana Liliana Javier de verdad por el apoyo que nos han dado por por mirarnos por hacernos visible eso es lo que queremos de verdad que le estamos muy agradecidos de verdad Mariana Liliana Javier María y yo estamos muy agradecidos por este espacio porque aquí estamos con nuestra voz buscando cambiar nuestra realidad porque somos mujeres y somos agentes de cambio de verdad que muchísimas gracias y no vamos a desfallecer seguimos de pie seguimos sumando sumando voces seguimos así es así es gracias gracias seguimos en la lucha un abrazo un abrazo muy bien hasta la próxima gracias a todas gracias adiós adiós lo dicho nos escuchamos en el próximo encuentro un impública así que nos escuchamos próximamente radio lab UGR radio universitaria para el ciudadano conectado un abrazo un abrazo y